el sueño marie shelley la época en que transcurrió esta pequeña leyenda que se va a narrar fue la del inicio del reinado de enrique iv de francia cuyo ascenso al trono y conversión pese a llevar paz al reino resultaron insuficientes para sanar las profundas heridas que se habían infligido mutuamente los bandos enfrentados entre los que ahora parecían unidos existían enemistades privadas y recuerdos de afrentas mortales y en muchos casos las manos que se estrechaban en un saludo aparentemente amistoso agarraban involuntariamente la empuñadura de su daga en cuanto se veían libres en un gesto que reflejaba mejor sus pasiones ocultas que las palabras de cortesía que acababan de pronunciarse muchos de los católicos más iracundos se retiraron a sus lejanas provincias y aunque ocultaban su gran descontento no dejaban de anhelar la llegada del día en que pudieran mostrarlo públicamente en un enorme castillo fortificado construido en una grez teladera frente al río loira no muy lejos de la ciudad de nantes vivía la joven y bella condesa de villa neuve última de su linaje y heredera de la fortuna familiar el año anterior lo había pasado en completa soledad en su retirada mansión y el luto que mantenía por su padre y por dos hermanos víctimas de la guerra civil era motivo más que suficiente para no presentarse en la corte ni participar de sus festejos pero la condesa huérfana había heredado un título de alcurnia y extensas tierras y muy pronto le hicieron saber que el rey su guardián deseaba que otorgara ambas cosas junto con su mano a cierto noble cuyo linaje y logros le hacen merecedor de tal regalo como respuesta constance expresó su intención de tomar los votos y retirarse a un convento el rey se lo prohibió enérgicamente convencido de que tal acción se debía a una sensibilidad exacerbada por la pena y confiando en que con el paso del tiempo aquellos grises nubarrones se despejarían y saldría a la luz el espíritu de su juventud pasó un año y la condesa persistía en su empeño al final enrique reacio a imponer su poder por la fuerza y deseoso también de juzgar por sí mismo los motivos que habían llevado a una joven tan bella y tan favorecida por los dones de la fortuna a desear enclaustrarse anunció su intención de visitar el castillo pues ya había pasado el periodo de luto y declaró que si no era capaz de convencerla de cambiar de planas daría su consentimiento para que los llevara a término constance había pasado muchas horas triste muchos días de llanto y muchas noches de inagotable pena había cerrado las puertas a cualquier visita y al igual que lady olivia en noche de reyes se había jurado llevar una vida de soledad y lágrimas como dueña y señora de su destino no tuvo problema en silenciar las súplicas y protestas de sus subordinados y alimentó su dolor como si fuera lo que más amaba en este mundo sin embargo era un huésped demasiado intenso demasiado amargo demasiado candente como para ser bienvenido de hecho constance joven ardiente y vivaz luchaba contra él y deseaba ahuyentarlo pero todo lo que en sí mismo era motivo de júbilo o hermoso en su apariencia externa sólo conseguía agudizarlo y sólo la paciencia le permitía soportar el lastre de su pena que la oprimía pero no hasta el límite de la tortura constance había salido de su castillo para pasear por los alrededores pese a la amplitud y el lujo de sus aposentos se sentía encerrada entre aquellas paredes bajo aquellos ornamentados techos la inmensidad de las laderas y de los viejos bosques le suscitaba recuerdos de su vida pasada induciéndola a pasar horas e incluso días bajo su frondoso abrigo el movimiento y el cambio constante como el del viento agitando las ramas o el del sol surcando el cielo y atravesándolas con sus rayos la apaciguaban y la sacaban de aquel tedioso dolor que con tanta fuerza le atenazaba el corazón bajo el techo de su castillo en un extremo del frondoso bosque había un rincón sombrío densamente poblado de árboles altos desde el que se veía el campo que se extendía más allá un lugar del que había renegado pero al que le llevaban siempre sus pasos de forma inconsciente y donde se encontró de improviso por vigésima vez aquel día se sentó en un montículo cubierto de hierba y contempló con melancolía las flores que ella misma había plantado para adornar aquel lugar tan verde que para ella era el templo del recuerdo y del amor llevaba la carta del rey motivo de tanta desazón y el abatimiento se apoderó de su rostro su noble corazón le preguntaba al destino por qué alguien tan joven tan desprotegida y tan desamparada como ella debía enfrentarse a aquella nueva forma de infortunio lo único que pido pensó es vivir en los aposentos de mi padre en el lugar en que pasé mi infancia para poder regar con mis inagotables lágrimas las tumbas de mis seres queridos y aquí en estos bosques donde me posea un loco sueño de felicidad celebrar para siempre las exequias de la esperanza de pronto oyó el murmullo de ramas moviéndose y el corazón le palpitó con fuerza pero enseguida se hizo el silencio de nuevo qué tonta soy se dijo víctima de mi fantasía desbocada porque aquí fue donde nos conocimos aquí me senté a esperarle y ruidos como este anunciaban su esperado regreso ahora cada conejo que se mueve y cada pájaro que despierta de su silencio hablan de él oh gaspar mío en otro tiempo nunca más alegrarás este lugar con tu presencia nunca más de nuevo se agitaron las ramas y se oyeron pasos entre los matorrales se puso en pie el corazón se le disparó debía de ser la tonta de manón con sus impertinentes súplicas para que regresara pero los pasos eran demasiado firmes y lentos como para ser los de su doncella y de pronto emergiendo de entre las sombras vio al intruso su primer impulso fue salir corriendo pero verlo de nuevo oír su voz una última vez antes de tomar los votos que los separarían definitivamente estar juntos y llenar de pronto el abismo abierto entre ellos por la ausencia aquello no podía hacer ningún daño a los muertos y mitigaría la terrible pena que hacía palidecer sus mejillas y ahí lo tenía ante ella el mismo ser querido con el que había intercambiado promesas de eternidad él como ella parecía triste y constas no pudo resistirse a aquella mirada que le imploraba que no se fuera he venido mi señora dijo el coven caballero sin ninguna esperanza de doblegar vuestra voluntad inflexible he venido para veros una vez más y para despedirme antes de partir a tierra santa vengo a suplicaros que no os encerréis tras los muros de un oscuro convento para evitar a alguien tan odioso como yo alguien a quien nunca más veréis tanto si sobrevivo como si muero en mi misión no volveré nunca a francia si eso fuera cierto sería terrible dijo constas pero el rey enrique nunca accederá a perder a su caballero favorito seguiréis protegiendo el trono que ayudasteis a levantar no si alguna vez tuve algún poder sobre vuestros pensamientos no iréis a palestina una sola palabra vuestra podría detenerme una sonrisa constas y el joven amante se arrodilló ante ella pero ella de pronto recordó su decidido propósito al encontrarse ante aquellas imagen en otro tiempo tan querida y familiar y ahora tan extraña y prohibida marchaos de aquí gritó ninguna sonrisa ninguna palabra mía volverán a ser vuestras porque estáis aquí aquí donde vagan los espíritus de los muertos reclamando estas sombras como propias maldita sea la desleal doncella que permite que su asesino perdurbe su sagrado reposo cuando nuestro amor era nuevo y voz amable respondió el caballero me enseñabais a transitar por los recovecos de estos bosques y me dabais la bienvenida a este lugar tan entrañable para nosotros donde una vez jurasteis ser mía bajo estos mismos árboles ancestrales fue un terrible pecado abrir las puertas de la casa de mi padre al hijo de su enemigo dijo constas como terrible ha sido el castigo el joven caballero hizo acopio de valor mientras ella hablaba sin embargo no se atrevió a moverse por si ella que parecía estar dispuesta a oír en cualquier momento de pronto reaccionaba y contestó despacio aquellos fueron días felices constas llenos de terror y de profunda alegría cuando la noche me llevaba a vuestros pies y mientras el odio y la venganza se adueñaban de aquel lóbrego castillo este asenador verde iluminado por las estrellas se convertía en santuario de nuestro amor felices días saciagos replicó constas días en que imaginaba que no cumplir con mi deber podía traer algo bueno y que dios podía recompensar la desobediencia no me habléis de amor gaspar un mar de sangre nos separa para siempre no os acerquéis los muertos y los seres queridos se alzan entre nosotros sus pálidas sombras me recuerdan mi falta y me amenazan por escuchar a su asesino yo no soy tal cosa exclamó el joven escuchadme constas ambos somos los últimos de nuestras respectivas estirpes la muerte nos ha tratado con crueldad y estamos solos no era así cuando nos enamoramos cuando mis padres mis familiares mi hermano es más mi propia madre lanzaba maldiciones contra la casa de villanuevo y a pesar de todo aquello la bendije os vi mi adorada y bendije vuestra casa el dios de la paz sembró el amor en nuestros corazones y nos vimos muchas noches de verano en los valles iluminados por la luz de la luna envueltos en el misterio y en el secreto y cuando brillaba la luz del sol nos refugiábamos en este dulce rincón y aquí en este mismo lugar donde ahora os suplico de rodillas nos arrodillamos los dos y nos hicimos promesas debemos romperlas constans lloró mientras su amado recordaba imágenes de aquellas horas de felicidad nunca exclamó o nunca ya conocéis o las conoceréis muy pronto gaspar la fe y la determinación de una mujer que se niega a ser vuestra nosotros hablábamos de amor y felicidad mientras la guerra y el odio y la sangre se extendían a nuestro alrededor las efímeras flores que arrancan nuestras jóvenes manos acabaron pisoteadas por el fatal encuentro de unos enemigos mortales mi padre murió a manos del vuestro y de poco vale saber tal como juró mi hermano y vos negáis si fueron las vuestras las que acabaron con él luchasteis con los que lo mataron no digáis más ni una palabra escucharos esa impiedad para con los muertos que no han hallado reposo eterno marchad gaspar olvidadme a las órdenes del caballeresco y gallardo enrique podéis tener una carrera gloriosa y alguna hermosa mujer escuchará vuestras promesas como hice yo un día y será feliz con ellas adiós que la virgen os bendiga recluida en mi celda en el convento no olvidaré el mejor precepto cristiano rezar por nuestros enemigos adiós gaspar constance salió del senador a toda prisa y con pasos ligeros atravesó el claro bo del bosque hacia el castillo una vez sola en sus aposentos se entregó al dolor que le desgarraba el pecho como una tormenta porque la suya era la más profunda de las penas la que empaña alegrías pasadas permitiendo que el remordimiento se ensañe con los recuerdos felices y uniendo amor y culpa en una relación terrible como la del tirano que ata un cuerpo vivo junto a un cadáver de pronto se le ocurrió algo al principio lo rechazó por pueril y supersticioso pero no conseguía ahuyentarlo llamó rápidamente a su doncella mano dijo alguna vez has dormido en el lecho de santa catalina que el cielo no lo permita exclamó mando persignándose nadie lo ha intentado desde que nací salvo dos personas una cayó a lo ira y se ahogó la otra solo echó un vistazo a la estrecha cama y se volvió a su casa sin decir palabra es un lugar horrible y si el devoto no ha llevado una vida piadosa y de provecho la desgracia caerá sobre él en el momento en que apoya la cabeza sobre la piedra sagrada constance hizo también la señal de la cruz en cuanto a nuestras vidas sólo de nuestro señor y los santos benditos podemos esperar rectitud mañana por la noche dormiré en ese lecho pero mi señora el rey llega mañana con mayor motivo no puede ser que un dolor tan intenso se instale en un corazón como el mío y que no encuentre remedio esperaba ser yo quien llevara la paz a nuestras casas y si la tarea ha de ser para mí una corona de espinas que el cielo me guíe mañana por la noche descansaré en la cama de santa catalina y si como he oído lo santo se digna dirigir a sus devotos en sueños ella me guiará y puesto que creo seguir los dictados del cielo me resignaré incluso a lo peor el rey se hallaba de camino a nantes desde parís y aquella noche pernoctó en castillo situado a tan sólo unas millas de distancia antes del amanecer un joven caballero se presentó en sus aposentos el caballero tenía un aspecto serio o mejor dicho triste y aunque sus facciones y complexión eran bellas parecía fatigado y demacrado se quedó allí en silencio en presencia de enrique quien animado y alegre volvió sus vivaces ojos azules a su invitado así que te pareció obstinada gaspar la vi decidida prolongar nuestro sufrimiento mutuo ay mi señor no es creedme el menor de mis pesares que consta sacrifique su propia felicidad y así también la mía y crees que rechazará al gallardo caballero que le presentaremos oh mi señor no os lo planteéis siquiera no puede ser os agradezco de todo corazón vuestra generosa condescendencia pero si no la ha podido persuadir siquiera la voz de su amante a solas ni sus súplicas cuando los recuerdos y la reclusión deberían haber contribuido al hechizo se resistirá incluso a las órdenes de vuestra majestad está decidida a entrar en un convento y yo con vuestro permiso me retiraré a partir de ahora soy un soldado de la cruz gaspar dijo el monarca conozco a las mujeres mucho mejor que tú no la conquistarás ni con sumisión ni con lamentos es normal que la muerte de sus familiares pese en el corazón de la joven condesa y al alimentar en soledad su dolor y su arrepentimiento se imagina que el propio cielo prohíbe vuestra unión deja que llegue hasta ella la voz del mundo la voz del poder y de la bondad terrenales la primera imperiosa la otra suplicante y que ambas encuentren respuesta en su propio corazón y por mi palabra y por la santa cruz que será tuya debemos seguir con nuestro plan y ahora al caballo la mañana pasa y el sol está ya alto el rey llegó al palacio del obispo y asistió a misa en la catedral después se sirvió una suntuosa comida y por la tarde atravesó el pueblo a orillas de Loira donde se encontraba el castillo de Villeneue poco antes de llegar a Nantes la joven condesa salió a recibirlo a la puerta Enrique buscó en vanos unas mejillas pálidas por la tristeza y el abatimiento que esperaba encontrarse pero ella tenía las mejillas encendidas y parecía animada su voz apenas temblaba no le ama pensó Enrique o su corazón ya ha consentido se preparó una colación para el monarca y tras pensárselo un poco a la vista del aspecto alegre de la joven mencionó el nombre de Gaspar Constance se ruborizó en lugar de palidecer y respondió enseguida mañana mi buen señor os pido que me deis un respiro solo hasta mañana todo quedará decidido mañana me entregaré a Dios o parecía confusa y el rey sorprendido y complacido a la vez dijo entonces no odiáis al joven de Baudemont le perdonáis la sangre enemiga que corre por sus venas se nos enseña que debemos perdonar que debemos amar a nuestros enemigos respondió la condesa algo nerviosa por San Dionisio que es una buena respuesta para una novicia dijo el rey riéndose adelante mi fiel sirviente Apolo disfrazado ven aquí y agradecela a la dama su amor disfrazado de manera que nadie le había reconocido el caballero se había quedado atrás observando con infinita sorpresa el comportamiento y el gesto tranquilo de la dama no podía oír lo que decía pero era la misma la que había visto temblar y llorar la noche anterior la que tenía el corazón desgarrado por pasiones enfrentadas la misma que vio como los pálidos fantasmas de su padre y su familia se interpusieron entre ella y el hombre al que amaba más que a su propia vida aquello era un acertijo de difícil solución la llamada del rey se sumó a su propia impaciencia y no tardó ni un momento en acudir se plantó a los pies de la joven y a ella aún dominada por la pasión y con la tensión provocada por el esfuerzo de aparentar tranquilidad se le escapó un grito al reconocerlo y cayó inconsciente al suelo todo aquello era incomprensible incluso después de que sus criados la reanimaron sufrió otro ataque y se echó a llorar desconsoladamente mientras tanto el monarca que esperaba en la sala contemplando los restos de la comida y tarareando una tonadilla sobre el carácter caprichoso de las mujeres no supo cómo responder a la mirada de amarga decepción y ansiedad de Baudemont por fin apareció la doncella de la condesa a ofrecer sus disculpas la señora está enferma muy enferma mañana se postrará a los pies de su majestad para solicitar su perdón y exponer sus intenciones mañana otra vez mañana ¿acaso al mañana depara algún hechizo oculto, doncella? preguntó el rey ¿no nos puedes explicar el acertijo, preciosa? ¿qué extraña historia puede ser esa que hace necesario esperar a mañana para conocerla? Manon se ruborizó bajó la mirada y titubeó pero Enrique no era ningún novato en el arte de convencer a las doncellas para que revelaran los secretos de sus señoras a Manon le asustaba mucho el plan que tan obstinadamente había decidido seguir la condesa por lo que era fácil tentarla a traicionarlo la idea de dormir en el lecho de Santa Catalina descansar en una estrecha cornice sobre las profundas y rápidas aguas de Loira y si la desafortunada soñadora tenía suerte y conseguía no caer el río recibir las perturbadoras visiones que podía llegar a producir un sueño tan agitado siguiendo el dictado del cielo era una locura de la que ni siquiera Enrique creía capaz a mujer alguna pero podría Constance una mujer tan bella de gran intelecto a quien tantos habían ensalzado por su fortaleza mental y sus talentos ser presa de tan extraño trastorno ¿podía la pasión jugar así con nosotros como la muerte que incluso iguala la aristocracia del alma y junta al noble con el plebeyo al sabio con el necio en una misma servidumbre? era extraño sí, debía ser como deseaba ella que dudase de su decisión ya significaba mucho y era de esperar que Santa Catalina no se mostrara hostil de lo contrario un propósito gobernado por un sueño podía haberse influido por otros pensamientos conscientes necesitaba algún tipo de protección contra el peligro físico inminente no existe sentimiento más terrible que el que invade a un corazón humano débil decidido a gratificar los impulsos ingobernables en contra de los dictados de la conciencia se dice que los placeres prohibidos son los que más se disfrutan quizás sea así para los individuos de naturaleza ruda para quienes se regocijan con la lucha el combate y la competición quienes disfrutan en una refriega y gozan con los conflictos de la pasión pero más dulce y suave era el espíritu gentil de Constance y el enfrentamiento entre el amor y el deber aplastaba y torturaba su pobre corazón dejarse llevar por los designios de la religión o si así había que llamarlo de la superstición era para ella un alivio una bendición los propios peligros que amenazaban su misión eran los que la hacían más atractiva correr aquel riesgo por él era motivo de felicidad las dificultades a las que se enfrentaba en su intento por cumplir sus deseos avivaban su amor y al mismo tiempo la distraían de su desesperación y si se decretaba que debía sacrificarlo todo el riesgo del peligro y de la muerte quedaba en nada en comparación con la angustia que se apoderaría de ella para siempre aquella noche amenazaba tormenta el viento golpeaba las contraventanas con furia y los árboles agitaban sus enormes y oscuros brazos como gigantes en una danza fantástica o en un combate mortal sin comitiva Constance y Manon abandonaron el castillo por una puerta trasera e iniciaron el descenso por la ladera de la colina la luna no había salido todavía y aunque ambas conocían el camino Manon trastabillaba y temblaba mientras que la condesa con su manto de seda bien ceñido bajaba a la cuesta a paso firme llegaron a la orilla del río había un bote amarrado y les esperaba un hombre Constance subió con un movimiento ágil y luego ayudó a su temerosa compañera al poco se encontraron en medio de la corriente se vieron envueltas por el viento cálido tempestuoso y estimulante del equinoccio por primera vez desde que guardaba luto Constance tuvo una sensación de placer que le hinchó el pecho acogió aquella emoción con una doble alegría no puede ser pensó que el cielo me prohíba amar a alguien tan valiente generoso y bueno como el noble Gaspar jamás podré amar a otro moriré si debo estar separada de él y este corazón estos miembros tan vivos y tan llenos de radiantes sensaciones están ya predestinados a una tumba prematura o no la vida grita a través de ellos viviré para amar acaso no aman todas las cosas los vientos cuando susurran a las aguas turbulentas el agua cuando besa las floridas riberas y corre impaciente por mezclarse con el mar el cielo y la tierra se sustentan y viven del amor y sólo Constance cuyo corazón ha sido siempre una profunda fuente borboteante y rebostante de afecto verdadero debe verse obligada a colocar una piedra encima para encerrarlo para siempre estos pensamientos presagiaban sueños agradables y quizá la condesa experta en la tradición del dios ciego se entregó aún más a ellos pero mientras estaba absorta en tiernos sentimientos Manon le agarró del brazo señora, mirad exclamó ahí viene, aunque los remos no suenan que la Virgen nos proteja ojalá estuviéramos en casa un bote oscuro pasó cerca de ellas cuatro remeros enfundados en capas negras manejaban los remos sin hacer ningún ruido como había dicho Manon otro iba sentado al timón también cubierto por un manto negro pero no llevaba gorra y, aunque no se le veía la cara Constance reconoció a su amado Gaspar gritó en voz alta ¿estáis vivos? pero la figura del bote no se dio la vuelta ni respondió y enseguida desapareció en las sombrías aguas ¿cuánto cambió de pronto la ensoñación de la bella condesa? el cielo ya había iniciado su encantamiento y se esforzaba por ver en la penumbra cómo aparecían formas sobrenaturales tan pronto veía cómo dejaba de ver la barca que tanto la aterrorizaba de pronto le parecía que había otra que llevaba los espíritus de los muertos y su padre la saludaba con la mano desde la orilla y sus hermanos la miraban con el ceño fruncido enseguida llegaron al embarcadero atracaron el bote en una pequeña cala y Constance saltó a la orilla temblaba y a punto estuvo de ceder a las súplicas de mano que quería regresar hasta que la insensata doncella mencionó el nombre del rey y el de Baudemont y recordó la respuesta que debía darles al día siguiente ¿qué iba a responder? ¿si renunciaba a su empresa? corrió por el escarpado terreno de la orilla y luego por el borde hasta que llegaron a un promontorio que colgaba abruptamente sobre el agua cerca había una pequeña capilla con dedos temblorosos la condesa sacó la llave y abrió la puerta entraron estaba oscuro salvo por una lamparilla que titilaba al viento y proyectaba una luz incierta sobre la imagen de Santa Catalina las dos mujeres se arrodillaron rezaron se pusieron en pie y aparentemente alegre la condesa le deseó buenas noches a la doncella abrió una puertecita de hierro que daba una caverna estrecha más allá se oía el refugio de las aguas no me sigas mi pobre mano dijo Constance por mucho que lo desees esta aventura es solo para mí no era justo dejar sola en la capilla la temblorosa criada que no tenía esperanza miedo amor o culpa con las que distraerse pero en aquellos días los escuderos y las doncellas solían jugar el papel de los subalternos en el ejército recibiendo todos los golpes pero nunca la fama además Manon estaba salvo en tierra bendita la condesa mientras tanto avanzó tanteando en la oscuridad del estrecho y tortuoso pasaje al final vio lo que a sus ojos ya acostumbrados a la oscuridad les pareció luz llegó a una caverna abierta en la ladera de la colina justo por encima de la turbulenta corriente las aguas de loira corrían veloces como nunca desde ese día cambiantes pero iguales al mismo tiempo un denso velo de nubes cubría el cielo y el viento que soplaba entre los árboles emitía un lamento triste y funesto como si pasara sobre la tumba de un asesino Constance estremeció y observó su lecho una estrecha franja de tierra y piedra en el mismo borde del precipicio se quitó la capa así lo dictaba el hechizo inclinó la cabeza y se soltó las oscuras trenzas se descalzó preparada para sentir el frío de la noche y se tumbó sobre la estrecha cornisa que apenas tenía espacio para descansar y de la que con el más leve movimiento durante el sueño se precipitaría las gélidas aguas del río al principio le pareció que nunca más volvería a dormir no era de extrañar que la exposición a la tormenta y aquella posición de alto riesgo no le permitieran cerrar los párpados al final cayó en una ensoñación tan dulce y relajante que incluso deseó seguir velando y luego poco a poco sus sentidos se tornaron confusos hasta que se vio en el lecho de Santa Catalina con Eloira discurriendo debajo y el viento soplando fuerte y ahora ¿qué sueños le enviaría a la santa? ¿la asumiría en la desesperación o la bendeciría para siempre? bajo la escarpada colina sobre las oscuras aguas otra persona miraba presa de mil temores y que no se atrevía siquiera a abrigar esperanzas habría querido adelantarse a la dama pero al darse cuenta de que había llegado tarde había pasado de largo junto al bote que llevaba a su Constance evitando hacer ruido con los remos y conteniendo el aliento temiendo convertirse en blanco de sus acusaciones y que le obligara a retroceder la había visto asomar por la cueva y se había estremecido al verla en el despeñadero la había visto avanzar vestida toda de blanco y la distinguía perfectamente tendida en la alta cornisa que vigile a la que mantuvieron ambos amantes ella sumida en sus pensamientos visionarios él sabiendo y ese conocimiento le llenaba el pecho de una extraña emoción que el amor el amor que sentía ella por él la había llevado a aquel peligroso lecho y que allí arriba rodeada de peligros vivía solo para seguir una tenue voz que le susurraba en el corazón el sueño que iba a decidir el destino de ambos quizá ella durmiera pero él mantuvo la vigilia y la guardia y así pasó la noche hora rezando hora dominado por la esperanza o por el miedo sentado en su bote con la mirada puesta en el vestido blanco de la durmiente la mañana era la mañana en la que se abría paso entre las nubes llegaría por fin la mañana para despertarla habría dormido y qué sueños dulces o turbios le habrían acompañado Gaspar se impacientó ordenó a sus remeros que se quedaran esperando y desembarcó de un salto decidido a trepar por el precipicio en vano le advirtieron del peligro de la imposibilidad de la misión él se agarró a la rugosa pared y encontró apoyo para los pies donde no parecía haberlo en realidad el despeñadero no era demasiado alto el peligro del hecho de Santa Catalina consistía en que cualquiera que durmiera en una cornisa tan estrecha podía caer a las aguas que corrían abajo Gaspar siguió trepando por la cuesta y por fin llegó a las raíces de un árbol que crecía cerca de la cumbre apoyándose en sus ramas consiguió alcanzar el borde de la cornisa no muy lejos de la almohada en la que reposaba la cabeza descubierta de su amada tenía las manos recogidas sobre el pecho su cabello oscuro cayó alrededor del cuello y le servía de almohada para su mejilla su rostro estaba sereno dormía con toda su inocencia y vulnerabilidad cualquier emoción intensa quedaba callada y su pecho palpitaba con regularidad podía ver cómo latía su corazón que le levantaba las pálidas manos cruzadas sobre él ninguna estatua tallada en mármol de efigie monumental podía llegar a ser la mitad de hermosa y en el interior de aquella figura de belleza sin par moraba un alma sincera tierna devota y afectuosa como jamás había albergado pecho humano con qué profunda pasión la contemplaba Gaspar alimentando sus esperanzas con la visión de aquel plácido rostro angelical una sonrisa curvó los labios de su amada y él también sonrió voluntariamente saludando aquel feliz presagio pero de pronto Constance se ruborizó hinchó el pecho y una lágrima se abrió paso entre sus oscuras pestañas seguida de todo un torrente no gritó sobresaltada él no debe morir yo romperé sus cadenas le salvaré Gaspar tenía la mano allí mismo y agarró su ligero cuerpo justo cuando iba a caer al abismo ella abrió los ojos y contempló a su amado que la había protegido del sueño del destino y la había salvado Manon también había dormido bien con o sin sueños y por la mañana se sobresaltó al encontrarse rodeada por una multitud la pequeña y solitaria capilla tenía tapices en las paredes sobre el altar había cálices dorados y el sacerdote decía misa para un grupo de caballeros arrodillados Manon vio que el rey Enrique estaba allí y buscó a otro que no encontró de pronto la puerta de hierro del pasaje de la caverna se abrió y Gaspar de Baudamont apareció por ella seguido por la hermosa figura de Constance que con su vestido blanco su cabello oscuro enmarañado y un rostro en el que la sonrisa y el sonrojo batallaban con emociones más profundas se acercó al altar y arrodillándose junto a su amado pronunció los juramentos que los unirían para siempre pasó mucho tiempo antes de que el feliz Gaspar lograra sonsacarle a su dama el secreto de su sueño pese a la felicidad que ahora disfrutaba había sufrido tanto que no podía evitar recordar con terror aquellos días en los que había visto el amor como un delito y cada detalle relacionado con ellos mostraba un aspecto horrible aquella noche terrible tuvo muchas visiones dijo vio los espíritus de su padre y de sus hermanos en el paraíso observó a Gaspar combatiendo y venciendo a los infieles lo vio ocupando un lugar de favor y respeto en la corte del rey Enrique y también a ella misma encerrada en un convento convertida en novia agradecida al cielo por la gran felicidad que le brindaba llorando sus tristes días hasta que de pronto se vio en tierra de paganos y a la propia Santa Catalina que la había guiado sin que nadie la viera por la ciudad de los infieles entró en un palacio y vio a los herejes celebrando su victoria y luego al descender a las mazmorras se abrieron paso a tientas a través de cámaras húmedas y pasajes enmohecidos de techo bajo hasta llegar a una celda más oscura y aterradora que el resto en el suelo yacía una persona vestida con harapos sucios el pelo revuelto y una barba desaliñada y salvaje tenía las mejillas hundidas los ojos habían perdido su fuego había quedado reducido a un mero esqueleto de cuyos huesos descarnados colgaban las cadenas y verme con aquel aspecto tan atractivo y aquella vestimenta tan favorecedora fue lo que ablandó el duro corazón de Constance preguntó Gaspar sonriendo al pensar en aquella imagen de lo que nunca llegaría a ser más que eso respondió Constance porque el corazón me susurraba que aquello era culpa mía y ¿quién recordaría la vida que latía por vuestras venas quién os la devolvería si no el destructor? mi corazón nunca se había volcado tanto ante mi caballero feliz y en vida como lo hizo al encontrarse aquella imagen de desolación a mis pies en las visiones de aquella noche se me cayó el velo de los ojos la oscuridad que me impedía ver se desvaneció me pareció comprender por primera vez que eran la vida y la muerte se me pidió que creyera que para ser felices a los vivos había que evitar herir a los muertos y me di cuenta de lo perversa y vana que era esa filosofía falsa que situaba la virtud y el bien en el odio y la mal evolencia no debíais morir yo tenía que romper vuestras cadenas y salvaros y conseguir que vivierais para el amor di un salto adelante y la muerte que no quería para vos habría sido la mía justo cuando experimentaba por primera vez el valor real de la vida si vuestro brazo no hubiese estado allí para salvarme y vuestra adorable voz para bendecirme para siempre y la muerte unaapple y la muerte y el y la muerte eso Gracias por ver el video.